¡Gracias por ver el video! Los homens de Paco López intentarán mejorar la su imagen contra un de los equipos más en forma de la Liga. El entrenador del Levante espera que el su equipo no repetisca los errores que va a cometer contra el Villarreal y que le van a costar una golechada. Bien, pues si somos capaces de llegar las veces que llegamos el otro día a ser más efectivos. Es que no nos queda otra contra estos equipos. Cuando hemos ganado contra equipos que son teóricamente superiores a nosotros, la diferencia es clara o eres efectivo las pocas veces que te acercas al área o vas a sufrir. A la mateixa hora, a la sede de la desprada, pero en Navarra, el Valencia Club de Futbol jugará contra los Asuna amb la intención de conseguir la segunda victoria del 2021 a domicili. Después del rebombor y formado por el nacimiento de la Superliga Europea, la realidad es totalmente diferente. Demá torna la Liga Santander y el Valencia necesita ganar para allunarse de la zona baixa. El equipo de Mestalla se enfrenta a los Asuna con la intención de conseguir sumar la segunda victoria a domicili de la temporada. El homens de Javi Gracia ocupa en la posición 14 con 35 puntos, a 8 del descenso y a 12 de Europa. Y el Valencia Basket Femení juga demá en Girona la seua tercera semifinal de la temporada. El conjunt taronxa no vol dixar de somniar y vol engrandir el seu palmarés durante esta temporada. Les chiques de Rubén Burgos se enfrenten a l'Uni Girona en Terres Catalanes en la primera part de la eliminatoria. Recordem que el Valencia Basket va guanyar de 10 en aquesta pista en la fase regular de la Lliga Endesa Femenina. No obstante eso, el entrenador del equipo confía sobre todo en el factor Fonteta. Siempre lo preferimos, sin más pudiendo haber una pequeña presencia de público se va a notar, como siempre se ha notado en la Fonteta. Esperamos volver con el mejor resultado posible, a poder ser victoria, pero si no a levantarlo al máximo y con la confianza máxima de que en nuestro pabellón somos todavía un poquito más fuertes.